Bienvenidos a Aguas Tibias, Termas de San Javier. Un espacio para compartir y relajarse en áreas amplias y cómodas. Podrás darte un verdadero descanso, desconectándote con el mundo y conectándote con la naturaleza. Tendrás ambrosía al despertar y una variedad de actividades donde te encontrarás, con verdes praderas, animales silvestres, lagunas y amaneceres intensos. En Aguas Tibias podrás disfrutar de cuatro piscinas de aguas termales medicinales, que emanan de las montañas y fluyen durante todo el año, alimentando con su vapor un sauna ecológico. Aguas Tibias, ubicado a 36 kilómetros del municipio de San Javier, en las faldas de la Serranía San Lorenzo, generan un espacio acogedor para compartir en las cuatro estaciones del año. Gracias a los múltiples beneficios medicinales de las aguas termales, en Aguas Tibias podrás recargar los minerales que tu cuerpo necesita a través de la osmosis de la célula. ¡Anímate! Vení a Aguas Tibias, Termas de San Javier.